hola qué tal soy carolina patricia reyes ramírez y forma parte del programa social talleres de artes y oficios comunitarios y en este vídeo voy a enseñarte un ritmo básico para tocar reggae para esta actividad vamos a utilizar objetos que estén a nuestro alrededor y que funcionen como instrumentos de percusión en este caso yo utilizaré una cubeta de plástico grande y vacía una cubeta de plástico más pequeña y vacía una olla de cocina también puedes utilizar un sartén o un objeto metálico y finalmente un par de baquetas de batería antes de comenzar aprenderemos un concepto muy sencillo este concepto es el del pulso y no es otra cosa más que el latido de cada canción es ese impulso que hace que tu cuerpo se mueva al ritmo de la música aquí un ejemplo un a y el siguiente paso es agrupar cada uno de esos pulsos en paquetes de 4 es decir 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ahora conoceremos la rítmica que vamos a utilizar Tenemos nuestros paquetes de 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y haremos un especial acento en el número 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Una vez dominada nuestra rítmica Procederemos a acomodar nuestras manos Te recomiendo utilizar una almohada O una superficie que no se desgaste con los golpes En mi caso estoy utilizando un practicador de ULE Ahora, nuestra mano dominante Es decir, la mano con la que escribimos Tocará 4 tiempos 1, 2, 3, 4 Mientras que la otra solamente tocará en el tiempo 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Te recomiendo subir gradualmente la velocidad 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Una vez dominada nuestra rítmica Y que acomodamos nuestras manos Procederemos a tocar nuestros instrumentos de percusión Primero, nuestra mano dominante tocará el objeto metálico Haciendo 4 tiempos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Nuestra otra mano únicamente tocará en el tiempo 3 Y se alternará entre cubeta pequeña y cubeta grande Aquí un ejemplo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Espero que te haya agradado No olvides practicar Y sobre todo sentir y disfrutar la música ¡Gracias! ¡Gracias!